Muy bien compañeros, pues vamos a seguir resolviendo ecuaciones diferenciales, son lineales y de primer orden y estas las estamos resolviendo por el método de factor integrante. Ya vimos en los videos anteriores una fórmula que nos ayudaba a resolver esto, hicimos la forma general y obtuvimos la fórmula, luego hicimos la solución de una ecuación diferencial, hicimos otra vez todo el procedimiento sin utilizar la fórmula para que vieran más o menos cómo aplicarlo pero ya no en una cuestión particular y ahora vamos a aplicarlo de manera directa para este ejercicio, es un ejercicio bien sencillo, bien fácil, nos va a quedar bien rápida esta ecuación diferencial, vamos a ver. Ok, pues vamos a resolver entonces esta ecuación diferencial y como lo comentamos pues los pasos son bien sencillos, paso número uno para resolver una ecuación diferencial de este tipo que es una ecuación diferencial lineal de primer orden pues es acomodarla y como la necesito acomodar la derivada de y no debe tener ningún elemento, no tiene que tener coeficientes, nada que lo multiplique o que lo divida, entonces aquí hay que hacer un acomodo, ya que tienes la derivada de y sola dejas a la y con lo que sea que lo multiplica y lo divida sin problema y luego todo lo que sobra o sea todo lo que no depende de y, todo lo independiente o todas las constantes. Muy bien, entonces para acomodarla este dos que está dividiendo pues va a pasar multiplicando y me queda un diez y vean que ya no tengo nada multiplicando o dividiendo a mi derivada y ya está acomodada, entonces paso número uno, acomodar la ecuación diferencial, ya está hecho. Paso número dos, calcular mi factor integrante que va a ser Euler elevado a la integral de lo que sea que multiplique o divida a la y, en este caso es una 3 y siempre es con respecto a x, la integral de eso queda muy sencillo y me queda Euler a la 3x, en este caso nunca ponemos la constante integración, así lo dejamos, no vayan a poner la constante integración, ya que tienes tu factor integrante pues lo único que tienes que hacer es aplicar la fórmula y la solución para y sería la integral de tu lado derecho de la ecuación acomodada por tu factor integrante entre el factor integrante, así de sencilla está mi fórmula, la dedujimos en un video anterior y pues nada más hay que resolver esta integral, entonces tenemos Y va a ser igual, aquí queda muy fácil porque la vamos a hacer por cambio de variable, U es igual a 3x, diferencial de U es igual a 3 de X, no hay ningún 3, por lo tanto me hace falta y para completarlo lo completas con un tercio, entonces tendremos 10 tercios de Euler a la 3x más la constante integración entre el factor integrante, ya está, y ahora para la solución nos queda muy sencillo porque aquí se va a eliminar, pero acá no, acuérdense que separamos esta fracción, cada quien se queda con su propio Euler, entonces se eliminan los Euler, me queda 10 tercios y con la constante no se va a eliminar, entonces lo subimos, Euler a la menos 3x y esta sería la solución de la ecuación diferencial, es una ecuación diferencial que no tiene condiciones iniciales, entonces ya concluimos, esta sería la función que resuelve la ecuación. Bye, cuídense.